En este país hay millones de dominicanos luchando por un pedacito de tierra para hacer una casita y poder vivir ahí y crear a sus hijos. Y no la tienen, no tienen ese pedacito de tierra. Entonces a Macarrulla venimos y le entregamos graciosamente 495 mil metros. Casi mil tareas de tierra que se le entreguen el corazón de la ciudad a estos oligarcas. Pero ellos no se conforman con eso. Ahora ellos quieren también privatizar el agua como un elemento de control. Porque ellos entienden que nosotros somos un rebaño y que ellos son los jinetes que nos guían y nos empujan en la dirección que ellos quieran con fuete a través de nosotros para dirigirnos y guiarnos. Y hay que decirles que no, que los dominicanos hemos decidido actuar y enfrentarlo a ellos y a todo aquel que atente contra la salud de la nación. ¿Por qué es que esta gente son insaciables? Parecerían tener 10 estómagos y que van a vivir 3 mil años. Porque ¿para qué caramba tanto dinero? ¿Qué es lo que van a hacer con miles de millones y quieren más y más y más? Señores, pero Inversiones Turísticas San Sucio, la empresa que se apropia de esos 495 mil metros, no ha pagado un peso, un peso, un Chele no ha pagado impuestos en 17 años. Porque dice que pierde todos los años. Entonces el dueño del volmado tiene que pagar impuestos. La dueña del saloncito tiene que pagar impuestos. El del motoconcho cuando compra gasolina, casi 90 pesos de impuestos en cada galón. Ay, entonces estos perfumados, estos inmaculados, estos príncipes, no pagan ni un centavo. Pero venga acá. ¿Y qué es lo que se están creyendo? Que nosotros somos tontos. No se jueguen con un pueblo, ¿eh? Este es un pueblo valiente. No se jueguen con un pueblo valiente.